Wow, yo te quería preguntar, Dayana, porque ya que tú dices que ella te dijo para que no te canten 15 años y tú le dijiste que tú no habías hecho nada, a esas personas que quizás piensen así como la abogada, que quizás piensan que sí, que tú hiciste algo malo, o que sí, ¿qué tú tienes que decirle a esas personas que creen que tú eres culpable? ¿Cómo le digo? A cualquiera le puede pasar lo que me pasó a mí, hay mucha gente mala, esa abogada no era buena, esa abogada me hizo mucho daño, porque parece que ella no tiene hijo y ella tiene una hija hembra, y todo el que tiene hijo no puede ser así. Señores, aquí nos encontramos visitando a la joven Dayana Reynoso, la joven que todo el mundo sabe por el caso que ha estado pasando, que se encontraba recluida y luego que le resurgió una enfermedad, cáncer, volvió y se hizo viral en las redes, y aquí hemos estado dándole seguimiento a este caso, y aquí estamos visitándola, le vamos a hacer algunas preguntas, y nada, Dayana, ¿cómo te sientes? Me siento ahí, ayer me tocó quimio y radioterapia, voy otra vez radioterapia, no tengo ánimo, mucho ánimo, pero estamos ahí, gracias a Dios. ¿Pero ha estado comiendo? Sí, mi mamá, mi mamá me entra la comida como sea, ella me pone a comer como sea, pero hoy no he comido nada, no me siento nada bien, yo pensé que eso no era tan fuerte, pero era algo fuerte. Hoy me dieron radio, eso es como radioterapia, es como un rayo láser, para irme quemándome el tumor, o sea, el cáncer, y ahí estamos, agradezco, imagínese. Sí, con el amor de Dios vamos a esperar que todo eso salga bien. Si tú puedes contar un poquito, Dayana, de cómo la vida te llevó a pasar por todas estas cosas. Ay, Dios mío, a mí me acusaron como de maltrato y como que yo vendí a mis hijas, ese fue lo que me hizo llegar a la cárcel, no fue así, fue que un hombre violó a mi hija, lo dejaron en libertad, me condenaron a cinco años, y había suficiente prueba para, porque mi hija lo describió a él como era y todo, lo que hizo y todo. Ok, pero cuando tú dices un hombre, no era que tú eras pareja de ese señor, ¿eso era un vecino o un pariente? Era conocido, yo me trataba con él, era conocido, y él se llama, él le decían el rubio, se llama, ay Dios mío, señor. Bueno, el rubio está bien ya, entonces, luego, luego que, ¿eso fue que tu hija te lo contó o que tú encontraste en el acto? Mi hija me lo dijo, que él le ponió la mano, la tocaba, e incluso cuando yo la llevé al médico lejita, que yo ya me llame en 911, estaba recientemente violada, tenía un desgarre, una defloración en su parte, mi hija tenía siete años de edad cuando pasó eso, a mí no se me hizo justicia. Entonces, luego que la llevan al médico y la revisan y todo, ¿cómo fue que dieron con el señor en el sentido de que lo apresan y esas cosas? Obvio, porque yo también estaba diciendo que él me le puso la mano a la niña en violencia de género, yo llegué a violencia de género, primero presa, porque yo le pegué con un martillo a él, y de ahí me apresaron. Ok, entonces, ahí lo sueltan a él, y entonces ahora la que termina, di que como la culpable eres tú. Wow, señores, qué fuerte es la vida. Dígame, señora. Señores, aquí Dayana nos van a decir quién fue que sortó al tal Rubio. Yo digo que fue mi abogada, porque cuando yo me subían del cuartel de San Marco, yo siempre la veía a ella hablando con él, y con el abogado de él, y ella me decía a mí, yo hacía lo que ella me decía, porque yo no sabía lo que yo me estaba, ella decía, para que no te canten 15, digo, yo creo que yo no he hecho nada, tú vas a hacer esto y esto, es así, y yo hacía todo lo que ella me pedía, y cuando a él le di la libertad, la vi aplaudiendo con él, cayéndole atrás a él, como que estaba esperando algo, mientras yo estaba llorando, porque me he cantado cinco años. Guau, yo te quería preguntar Dayana, porque ya que tú dices que ella te dijo, para que no te canten 15 años, y tú le dijiste que tú no habías hecho nada, a esas personas que quizás piensen así como la abogada, que quizás piensan que sí, que tú hiciste algo malo, o que sí, ¿qué tú tienes que decirle a esas personas que creen que tú eres culpable? ¿Cómo le digo? A cualquiera le puede pasar lo que me pasó a mí, hay mucha gente mala, esa abogada no era buena, esa abogada me hizo mucho daño, porque parece que ella no tiene hijo, y ella tiene una hija hembra, y todo el que tiene hijo no puede ser así, porque fue una niña que me violaron, y ella no sabe, y ella no se acondoló de mí, pero Dios sí se acondoló de mí, y en la casa Dios sí. Guau, muy fuerte, ¿qué edad tenía la niña en ese momento, Dayana? y dime cuántos años fueron que te dictó la jueza. La jueza me dictó cinco años, cinco años me dictó ella, y 50 mil pesos de multa, y mi hija tenía siete años. Ok, entonces de esos, de esos cinco años, ¿cuántos años tú hiciste para las personas que, pues yo quisiera, yo quise hacer este conversatorio así, para que quede todo claro, señores, no podemos, aquí no somos quienes para juzgar a nadie, a veces la vida nos da a nosotros, lo que uno menos espera, ¿cuántos años tú hiciste de esos cinco? Dos años y ocho meses. Dos años y ocho meses, ok, entonces, luego de ese tiempo, ahí es que, ¿cómo tú conoces a Jan Christopher? Que veo que es el abogado, el cual te logró tu libertad, para que te atiendan con los médicos. Eso fue un ángel que Dios envió, porque él ha sido enviado por Dios, a través de mi mamá, porque yo lo conocí a él, mi mamá estaba bien desesperada, mi mamá llamó a los medios, es que me vio, me vio en la situación en la que yo estaba. Ok, entonces me dice que su madre fue, usted señora, puede narrarme un poco, cómo conoció al abogado, porque me gustaría también, para que las personas vayan entendiendo, para que vean cómo es la vida, cómo va, cómo la vida tiene, como, es como si fuera como por episodio, que la vida va siempre, ¿cómo usted conoce a Jan Christopher? Bueno, yo conocí a Jan, fue por el caso de ella, que lo subió al listín diario, y él, desde que vio el caso de ella, se enamoró, se enamoró de ese caso, él mismo se comunicó con usted. De una vez, de una vez, y fue así, eso fue como un ángel, Jan es un ángel, el ángel de la guardia de nosotros, de nosotros y del pueblo, porque ese muchacho es muy bueno, es muy joven, pero mira, tiene un corazón de oro, yo le, lo que le, le mando a él, muchas bendiciones para él, mucha, mucha salud, mucho, mucha cosa bella, que la vida le dé, porque Jan es un, tiene un corazón de oro, es muy lindo, ese muchacho es muy lindo, nomás tiene juventud, pero es muy bonito, muy lindo, pues entre y por fuera, que Dios me lo bendiga. Sí, yo lo conozco, a Jan, y Jan Christopher, estos casos así, le gusta mucho, ayudar, dar, dar por gracia, lo que por gracia se recibe, ese es el lema que tiene, que tiene Jan, Dayana, quiero que me explique ahora, cuál es el procedimiento, que te están haciendo, quiero que lo detalles bien, para, así también pedirle a la persona, ahora mismo, que si, cualquiera, cualquier persona, que pueda aportar, cualquier, cualquier granito, de arena, sea lo que sea, voy a poner la cuenta, aquí, para que lo depositen aquí, y se lo estaremos, entregando, personalmente, aquí a la familia, aquí a Dayana, Dayana, explícame bien detallado, el procedimiento, para que los seguidores, sepan, cuál es el procedimiento, que te están haciendo ahora, me están dando mi quimio, me están dando radio, bueno, me da un poco de vergüenza, me gustaría, que me ayuden, con mi toalla, mis cosas, mis cosas personales, que necesito, hay medicamentos, que son bastante caros, que no lo da el seguro, no me lo cubre el seguro, me gustaría, que me ayuden, con algo, que Dios, se lo multiplicará, yo sé que sí, algunos seguidores, de mi página, me hicieron un aporte, aunque no haya sido, la gran cosa, pero algo es algo, y también yo, saqué algo, algún recurso, de mi plataforma también, y Javier, préstame, para, lo hago así en cámara, señores, para que los seguidores, vean, que sí se está haciendo, no lo estamos haciendo, ni por sonido, ni nada de eso, sino lo hacemos así, para que los seguidores, vean que se le están entregando, a los familiares, y que no nos estamos quedando, con ellos, si, no aparecen entonces, Javier, miren ahí, aquí se lo entregamos, a la madre de Dayana, ajá, esperemos que sigan, aportando, señores, hoy por ti, mañana por mí, hoy estamos bien, pero mañana, Dayana, no sabemos, porque somos hijos, del destino, señores, yo espero que, esta entrevista, no entrevista, este conversatorio, lo compartan, y vuelvo, y les repito, si pueden aportar, con un granito de arena, que hoy lo necesita Dayana, pero mañana, lo puedo necesitar yo, o usted que me está viendo, se lo vamos a agradecer, alguna última palabra, Dayana, que el Señor, le bendiga a todos, y que, yo le pido al Señor, que me pare pronto, de aquí, para poder ayudar a mi mamá, y poder terminar, de criar a mis hijas, en el nombre del Señor, tienes cuantos hijos, ahora mismo, en la actualidad, una, una, bueno, alguna última palabra, eh, doña, sí, yo, quiero darle la gracia, a todos los medios, que me han ayudado bastante, a mi querido, Ángel de la Guarda, Ángel del Pueblo, que así, te bauticé, porque, Jan Clítofe, porque, eres un ángel, para nosotros, eres un ángel, y para todo el mundo, porque, tiene un corazón de oro, que el Señor, te me bendiga, y que te dé, muchas bendiciones, y gracias, a todos los medios, por todo lo que han hecho, por nosotros. Bueno, señores, eh, no, no nos sentimos cómodos, haciendo, eh, este tipo de trabajo, así, en estas situaciones, porque, son cosas que no se las deseo, a nadie, eh, y me da mucha tristeza, vuelvo y les repito, el que pueda aportar en algo, se lo vamos a agradecer, esta familia humilde, se lo va a agradecer, Dios también, se lo va a multiplicar, eh, nada, esto es, esto es todo, señores, compartan, mi nombre es Henry Presina, ya ustedes saben, de Virales y Famosa TV Show, eh, queden bien.